Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque ella amana la vida. Los antiguos sabían que el corazón bombeaba la sangre y Dios decía la sangre, en la sangre está la vida del animal o de la persona. Y como el corazón bombeaba la sangre, entonces bombeaba la vida misma. Pero también tiene un significado espiritual que nos está diciendo que si una persona está anulada en su corazón ya no puede vivir emocional o espiritualmente. Porque el corazón es el asiento de los sentimientos, de las ganas, del deseo, del entusiasmo. Entusiasmo en la palabra griega enteos, lleno de Dios. Cuando una persona está muerta en su corazón espiritual o emocional ya no tiene deseo de vivir, ya no quiere caminar en este mundo. Pero cuando lo tiene, entonces una persona que aunque tenga todos los problemas vivos por haber, aunque tenga todas las desgracias vivas por haber, aunque tenga todo, aunque le digan tener seis meses de vida, si su corazón está firme, vive con más entusiasmo, aunque sea esos últimos meses que aquel que tiene 20 años, tiene una vida por delante pero está muerto espiritualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!